Mi carrera se divide en dos partes, la primera llevada a cabo en Oxford y parcialmente en Ginebra en CERN y luego también un poco en Madrid. Estudié teorías supersimétricas y extensiones del llamado modelo estándar de la física de partículas y en una segunda fase pasé a centrarme en trabajar en teoría de cuernas. El trabajo de Luis Ibáñez es excelente porque en todos los temas de investigación que ha ido tocando ha ido haciendo contribuciones seminales que han sido fundamentales para cambiar la visión del campo y entender mucho más profundamente cómo es la física de partículas y cómo puede ser en los próximos años, cuando los próximos aceleradores alcancen mayores energías y podamos tener una visión de cómo es las leyes fundamentales de la naturaleza a un nivel microscópico hasta las energías más altas concebibles, es decir, hasta los instantes más iniciales del principio del universo. Luis ha sabido conectar esas historias tan complicadas desde el punto de vista matemático con el mundo observable, que es precisamente, creo yo, su característica más importante y por eso ha sido un trabajo tan reconocido. A nivel internacional ha dado conferencias, ha impartido cursos y una serie de cosas que colocan a la ciencia española en este campo, digamos, en el candelero de la ciencia mundial. Yo trabajo en investigación fundamental, no tiene aplicación directa ahora, pero física fundamental típicamente tiene aplicaciones decenios después, de manera que es difícil saber exactamente lo que ahora estoy investigando, qué posibles aplicaciones tiene desde el punto de vista práctico para la sociedad. La espina que tenemos clavada a todos los físicos teóricos que trabajamos en esta área es entender la gravitación desde su punto de vista cuántico. No sabemos hacer una teoría de la gravitación que sea consistente con las reglas de la mecánica cuántica y tampoco en detalle cómo se combina con el resto de las interacciones que las conocemos. ¡Gracias!